Nos encontramos en el Zoom Comunal de la Comunidad de Sacarlo Sud. Estamos en esta oportunidad recibiendo a la gente del Distrito 1 por el Departamento de Santa Fe, que tiene que ver con el Colegio de Arquitectos. La candidata a Presidenta, el Arquitecto Aguieto, que está encabezando esa lista. Y bueno, nosotros tenemos una propuesta también desde la Comuna Local a trabajar en conjunto con los arquitectos de nuestra localidad y de las tres localidades. Y bueno, nos propusimos a tener una reunión, un encuentro con los distintos profesionales de la zona. Y bueno, en una gestión pudimos concretar esta visita de los referentes a nivel provincial, tanto del Distrito 1 de Santa Fe como de Rosario. Y bueno, vamos a tener una charla con ellos para hablar distintos puntos sobre el crecimiento de las localidades, sobre las propuestas que tenemos urbanísticamente, de urbanismo en la localidad y cómo se desarrollan. Y pensar las nuevas dinámicas de las localidades, de las ciudades. También el rol del arquitecto en la ciudad, en la profesión. Y bueno, estamos hoy, en este día, recibiendo a los profesionales para comenzar esta charla y este vínculo que empezamos a generar desde los profesionales, desde la comuna local, con la gente del Distrito. ¿Primera vez que se acerca aquí a San Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ante todo, gracias a ti. La verdad que una bienvenida muy especial. Por supuesto que conozco a San Carlos desde ya, pero yo represento a lo que sería todo el Distrito 1. El Distrito 1, que tiene sede en la Ciudad de Santa Fe, es uno de los distritos que tiene mayor cantidad de matriculados. De hecho, tiene unos 2.000 matriculados. Y la realidad es que en los últimos 10 años, ni siquiera el 18% de la matrícula integra las comisiones directivas. Entonces, particularmente me voy a presentar. Yo soy arquitecta, soy desarrolladora en la Ciudad de Santa Fe. Integro la Cámara Argentina de la Construcción. De hecho, integro la comisión directiva. Y también soy integrante, soy presidente de la Comisión de Desarrolladores de Obras Públicas por segundo año consecutivo, dentro de lo que sería la delegación de Santa Fe. También integro la Comisión de Género y Diversidad. Y bueno, esta construcción de espacios, de instituciones, como es la Cámara de la Construcción y ahora en el colegio... A ver, la idea es llegar a gestionar con perfil de género. ¿Qué significa gestionar con perfil de género? No, no significa simplemente que haya mujeres en comisión directiva, que de hecho nuestra lista está conformada por cuatro mujeres directivas. Sino que significa mucho más que eso. Significa articular con equipos de trabajo, con transversalidad, con todas las instituciones, con municipalidad, con provincia, con los efectores de prestadores de servicio. Y particularmente con lo que tiene Santi, la idea de venir acá es porque necesitamos conquistar el territorio. ¿Qué significa? Que el colegio tiene que ser el lugar donde se sienta a recaudar. O sea, nosotros tenemos que necesariamente hacer juntas territoriales. San Carlos no es la única opción. Está Galvez también, está Esperanza, está San Justo. Muchos profesionales que están trabajando y que necesitan la respuesta directa del colegio. El colegio necesariamente tiene que volver a lo que eran sus valores fundacionales cuando se fundó. Y yo estuve en la fundación hace más de 30 años atrás, era muy jovencita. Pero bueno, ya era inquieta. Y la verdad que recuperar esos valores fundacionales tienen que ver con el carácter gremial profesional. O sea, que el colegio sea esa gremial que nos particule, que le dé herramientas al matriculado para crecer productivamente y de una forma sostenida y no con todos los altibajos y la precarización que hoy tiene nuestra matrícula. Donde directamente no se gestionan los permisos, por lo tanto mucho más en las localidades que están cada vez más alejadas de los centros. Nosotros tenemos una propuesta de establecer dos mesas de emergencia. La primera mesa de emergencia es para verificar el estado de expedientes y de qué forma se pueden tramitar de una forma más continua y de una forma más eficaz. Para eso tenemos mesas de enlace ya constituido, incluso en funcionamiento desde cámara. Claro, que nosotros vamos a articular con no solo Cámara de la Construcción, que tienen los mismos problemas, sino también con las universidades. Se mencionaba hace un ratito acá la falta de capacitación de los operarios. No solo los operarios. Nosotros necesitamos que nuestros profesionales jóvenes tengan la capacitación suficiente como para, por ejemplo, llegar a una obra y no tener que estar dependiendo de otros profesionales que le transmitan su experiencia. El colegio tiene que articular esa capacitación, esa posibilidad de que el profesional joven se acerque al cliente y sepa concretar un negocio y sostenerlo en el tiempo y poder llegar a su objetivo, que es ejercer su profesión. Y hoy están totalmente precarizados, sin respuesta directa del colegio. Entonces, volve a los valores institucionales con los que se conformó el colegio, que es la actividad gremial. Bueno, los invito a todos los profesionales a acompañar este espacio que es inclusivo, con perspectiva de género, totalmente transversal, con mucha equidad. Queremos una matrícula igual para todos, todos tienen que tener un mismo servicio, con la posibilidad de llegar incluso a... Nosotros estamos con propuestas de provincia para lo que serían créditos para pequeñas pymes, que tranquilamente los profesionales pueden tener acceso. Los invito a participar en las urnas, la única forma de validar estas instituciones que son articuladoras es yendo a las urnas. Vote quien vote, lo importante es participar. Nosotros necesitamos rescatar la matrícula que vuelva al colegio y que haga valer sus necesidades. Y nosotros entendemos que podemos dar respuesta o al menos articular dos años donde podemos llegar a transformar y recuperar nuestro colegio. ¿Cuándo se van a realizar estas elecciones? Es ahora nomás. Este jueves, este jueves 2, y tienen que ir a votar al colegio en la ciudad de Santa Fe. El horario es de 9 a 18 horas, con el DNI. No se van a olvidar, pero los invito a todos sinceramente para gestionar algo diferente.